Las llamas consumían todo a su paso. Una bodega de zapatos y ropa usada fue consumida por las llamas. El siniestro ocurrió en el kilómetro 5 y medio de la carretera troncal del norte, jurisdicción de Ciudad Delgado. Se ha de haber generado por alguna maleza, porque yo miré el humo a las 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, estuve pendiente y yo vivo enfrente. Y pues estuve golpeando el portón, pero... Los primeros rayos del sol de este martes mostraban la magnitud del incendio, que fue difícil de controlar por el tipo de material que ahí almacenaban. Por fortuna, no hubo víctimas que lamentar. Nosotros creímos que algún material estaban sacando de aquí, o hay que cuando vamos viendo la gran fogo, nada que venía de acá. ¿Había personas atrapadas? Es que aquí solo viven tres personas, un señor, una muchacha y la señora. Pero me imagino que habían quedado atrapadas, pero lograron salir, ahí están afuera ya. Los afectados no podían creer lo sucedido. Reina García dice que han sido años de esfuerzo que se perdieron de la noche a la mañana. Pues sí, o sea, la situación es dura. Saber que no tiene ni en qué cocinar o ni con qué cambiarse, ni en qué dormir, o sea, es duro pues. Fue necesaria la intervención de 24 bomberos, cuatro motobombas, una cisterna y una unidad de rescate para extinguir las voraces llamas. Hay algunos vehículos que también se han incendiado, se han quemado completamente, son dos pick-ups. Las cisternas de bomberos fueron abastecidas por pipas de anda y Cruz Roja. Al final, los encargados de extinguir el incendio terminaron exhaustos, pero satisfechos de la labor realizada. Alfredo Rodríguez, Meganoticias 19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!